Familia de Carrosel Deportivo, ella está preparada, señal en directo de la cabina, retransmisión de Carrosel Deportivo en el Metropolitano. A ver, lo primero, recapitulamos las pistas que hemos dado. Recapitulatif. Va a sorprender enormemente, ¿sí o no? Es un hecho. Hasta decía yo que yo me quedé perplejo ante la posibilidad de que ella aceptara. Y lo hizo. He dicho que en una visita reciente enamoró a la reacción de la cadena SER. Exacto. Que es un fenómeno social. Lo es absolutamente desde hace tiempo. Sin precedentes en este país. Poquísimos o ninguno. Estano le ha dicho, mira, su figura ha sido estudiada incluso en tesis doctorales de la universidad. Seguramente. Portada de Le Monde, Independiente, destacó su labor en su día. Gran hermano. Casi nada. Una vez se dijo que si se presentara a las elecciones de este país tendría seguro representación. No das por hecho. Es que son muchas cosas. Persona colchonera. Familiar de periodista. Ha salido la serie de Aida. También. Ha bailado delante de toda España. De toda, toda. Broncaro, decíamos, tuvo un feeling especial con él. Un otro día con los Reyes. Las tres personas más conocidas de Miami españolas, Julio Iglesias, Ponset y ella. Dio algún día a las campanadas. Dio algún día a las campanadas. Dio algún día a las campanadas, sí. Qué bien, qué bien. Y ahora lo que hay que hacer es dar paso a Talavera. Y Talavera, sin decir la identidad. Y ella tampoco puede decirlo. Vale. Da el once del Atlético de Madrid. ¡Vámonos, Tala! Pues va a empezar el partido. Y ahora sí. Inalámbrico VIP. Sorpresa. Se pone la gafas. Hoy para la cadena ser. ¿Cuál es el once del Atlético de Madrid? ¡Oplá! En defensa, Llorente, Afilueca, Dicen, Hermoso y Samuel Lino. En media, Micoque. Hoy, 600 partidos en el Atleti. Pablo Barrios y Griezmann. Arriba, Correa y Morata. Un aplauso en Carrusel Deportivo para Belén Esteban. ¡Qué cosa es lo que se va a hacer! Belén, Belén. Muy bien, muy bien. Este once del Atlético de Madrid. El peor momento por la megafonía.